Y hasta que agrega de mi corazón No... Ya en campo de corriente Frente a un abismo rodeo Engrega un coro pampa Flama en la tierra sus pampas Insultando de autobés Y hace un clavo junto al monte Iniciando saca el duelo Esto es destina y aguanta Las presuncias que levantan El torno que baja al pie Cuando todo se diluye Como un salto en la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pampagén en la tierra Queda una mancha de sangre ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bienvenido chicos! ¡Bienvenido! Una pareja de nuestro grupo de aquí, también estable del canal San Ramón. Ellos están trabajando con nosotros muy amablemente y ya vamos a hablar un poco de ellos. En este caso, Juana y su hijo Cristian. Ahí no me acordaba. Juana Almirón y Cristian. Juana que hace la producción en el programa de Chamamé. En el programa de Chamamé. Ella es productora general de lo que hace la música y la gente de baila. Así que la despedimos con un fuerte aplauso a esta pareja. Para luego van a estar aquí recibiendo también un reconocimiento a su trabajo. ¿Bien? Y vamos a comenzar hablando de reconocimientos. Allí el paisa Alasi, que es el vicepresidente, nos hablaba de alguien que... Bueno, yo tengo la suerte de conocerlo hace muchos años. Es referente aquí en la ciudad de La Plata de muchos, por así decirlo, jóvenes. Hoy no soy tan joven, pero en aquellos tiempos nosotros siempre veníamos mirando a esta gente que tanto hace por la tradición, por la cultura. Estoy hablando de, quiero decir bien el nombre, y es Juan Carlos A. Meguino, tradicionalista. Actualmente es el presidente del campo de pato, de destreza allí, de la querida Montonera. La Montonera de la Ensenada de Barragán. Allí es el presidente. Le voy a pedir también, por favor, al vicepresidente de la Casa de Cultura que pase primero. Y le vamos a pedir a Juan Carlos A. Meguino, si está el amable de pasar aquí. Estamos haciendo, transmitiendo el vivo. Vamos a transmitir el vivo para HSD TV. Por favor, adelante. Don A. Meguino, bienvenido. Ya nos saludamos allí detrás de cámara. Pero bueno, vio el protocolo de la televisión, es saludar a la gente aquí en cámara. Así que, bienvenido, para recibir este merecido homenaje, por así decirlo. Este merecido reconocimiento, y como les decía, para nosotros es honrarlo. Es una honra de tenerlo en esta casa, por todo este trabajo que vino haciendo durante tantos años, y el que está haciendo hoy, como lo decía, fuera de cámara, en la Montonera, y en tantos lugares, donde ayer, casualmente ayer, anoche, muy fresquito, estuve dando también una conferencia. ¿Verdad? Bienvenido y buenas noches. Como primera medida, buenas tardes, buenas noches. ¿Y cómo va a ser? Buenas noches a todos. Y en este caso, el agradecido tengo que ser yo, porque los que estamos dentro de lo que hacemos todos, tradicionalismo es todo, cultura se junta todo, lo hacemos por amor a la patria, por amor a nuestras cosas. Y siempre lo hacemos sin pedir nada, sin querer que nos den nada tampoco. Para mí es un honor que ustedes se hayan enfijado en este pobre paisano para darme este reconocimiento. Así que ya te doy muchas gracias, en nombre mío y de mi gente, que es la que me acompaña, porque atrás de cada paisano, de cada dirigente, tiene un grupo de gente que lo apoya. Si no, no sabíamos nada. Así que gracias. Bien, le damos un aplauso, le damos un aplauso, le damos un aplauso. Para ser el presidente, por unos añitos más del campo de destreza, la motonera, ¿verdad? Sí. Yo si me pongo a contar, es un poquito largo la cosa. Bueno, yo entré a la motonera en el año 91, y estuve de presidente seis periodos seguidos, que son 22 años, y en el 2011 me fui, porque ya estaba cansado, ya no tenía familia, no tenía nada, porque las instituciones te absorben, y tenemos mucho, está muy ocupado. Entonces me cansé, me fui cuatro años, me fueron a buscar de nuevo. Vamos un poquito más a la luz, así nos toma bien la cámara. Me fueron a buscar de nuevo, y arranqué de nuevo hace cuatro años, y ahora fui reelecto de nuevo, por dos años más. Bueno, esa es un poco la historia, y la historia de la motonera se juntó, van a ser ochenta años, setenta y nueve años, y siempre en la institución hubo un, durante todos estos años siempre hubo un dirigente que se llamaba Carnaghi, o Ameguino. Somos un poco el puntal de la montonera, junto con otra familia, y entonces, bueno, la institución es algo que puede más que nosotros, bien dice. No sé, ya lo llevamos de las venas. Y bueno, de Platero arranqué medio grande, porque hubo una época que Platero no había, era un grupito reducido, no había escuelas, no te enseñaban nada. Lo que yo hice con el amigo Alassi, era una cosa que la tenemos muy inculcada nosotros, que si nosotros no enseñamos, el oficio se pierde. Se pierde porque no hay quien enseñe, entonces yo sé que algún día no voy a estar más, pero Pablito y todos los que yo le enseñé, voy a seguir vivos de arriba de ellos por mí. Ellos se van a acordar y se van a tener presentes. Y bueno, empecé de grande, y bueno, fue un oficio que me gusta, y le digo a todos, que les gusta el arte, que lo hagan, porque no se crean eso que dicen siempre, no porque mi papá era Platero, o mi papá era pintor, o mi papá era albañil. No, los oficios se enseñan, se aprenden. Con vocación podemos llegar a cualquier cosa. Entonces la Platería, ese es el secreto. Si le gusta, se aprende el oficio que mando a varillas. Así es la cosa. ¿Qué dice amigo Alassi usted? Bien, es un poco la reseña, ¿no?, para que todos vayan conociendo de qué se trata, de quiénes son nuestros referentes aquí. En este caso Ciudad de la Plata, muy cerquita de Ensenada, somos realmente una familia Ensenada, Ciudad de la Plata, Belizo, somos toda una familia. Y bueno, tener hoy presente aquí para poder honrarlo, con este trabajo que hace un colega suyo. De pronto es, está, no sé cómo se sintió, es como cuando uno, un músico, toca delante de otro músico, ¿no? Es como que se siente un poquito más observado, porque bueno, entiende la cuestión. Pero lo ha hecho con mucho cariño, siempre tiembla las manos cuando está haciendo ese trabajo. Y vaya, usted sabe de esto, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva tomar un mate y seguir. Así que, y un pequeño también reconocimiento, honrarlo con una pequeña demostración de Casa de Cultura entre amigos. Así que por favor, les pueden brindar. Fuerte, fuerte aplauso, se lo merece, sí. Pero bueno, vamos a hacer una cosa que no está mucho dentro de la producción. Pero usted ha venido con parte de sus medias. Nos gustaría que pasen aquí adelante y los vayan conociendo a todos. Que pasen también, porque son parte de recibir, creo yo, y discúlpenme el atrevimiento, parte de recibir todo este trabajo. A ver si lo ponemos así, lo ponemos allí en pantalla. Aplaudimos, estamos hablando de... ¿Quién es ella? Mi hija, María Fernanda. Bienvenido, María Fernanda, a este canal. Y bueno, ¿qué decir de su padre, no? Un orgullo. La verdad me siento muy orgullosa del padre que tengo, de lo que trabaja por la tradición hace muchísimos años. Sé el tiempo que le dedica, el empeño y todo lo que hace porque se sigan manteniendo vivas nuestras tradiciones. Así que estoy muy orgullosa. Bien, le vamos a dar un pavero. Y después tengo a mi hija adoptiva, que es amiga de ella, que venía, Romy. Ella es... Yo tengo una hija sola, pero ella también la tengo conmigo. Está en las producciones, está haciendo toda la conexión. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, yo soy la fotógrafa oficial de Ameguino. Bien, bien. Y también, al igual que a Fernanda, que son mi mejor amiga, pero como hermanas del alma, y con Carlos, que es como si fuera un padre postizo, estamos orgullosos del trabajo que hace por la tradición. Ahí está, por ahí atrás. Bien. Está el yerno, por ahí atrás. Bueno, venga el yerno también. Toda la familia. Aplaudimos bien fuerte. Hijo político, mirá. Bienvenido, ¿cómo estás? Vos también recibiendo el premio, porque sos parte de todo esto. Sí, sí, acompañándolo también, orgullo, el suegro que me tocó, una gran persona. ¡Pah, mirá! Sí, la verdad, no me puedo quejar, es una gran persona, y bueno, lo quiero también como un padre. Bien, bien. Bueno, ahora sí, le damos un fuerte aplauso, y lo honramos desde aquí, desde Casa de Cultura, a toda esta familia, en nombre de Juan Carlos Ameguino, por este trabajo, y por muchos años más de seguir trabajando por nuestra hermosa tradición aquí, en la ciudad de La Plata, y en todo nuestro país, por supuesto, y ojalá también, no sé si lo ha hecho, no hemos charlado, pero por ahí sí, fuera del país, llevando nuestras tradiciones también, que somos muy bien vistos, por así. Así que, les brindamos un aplauso bien grande a ellos, y gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.